Estamos trabajando intensamente con este equipo de bailarines sobre un espectáculo nuevo que vamos a presentar llamado Alabanzas Nuestras, partiendo un poco desde una mirada mucho más amplia que abarca a América toda, tratando de congeniar en un espectáculo tres momentos que tienen que ver con las alabanzas del barroco americano, un arte que ha tenido una gran sublemación con respecto a todas las manifestaciones culturales en los pueblos americanos a través de rituales, ceremonias que pegados a las costumbres de nuestros aborígenes han generado un nuevo ser que es el hombre criollo, este hombre criollo ya con una nueva impronta de un barroco mucho más pegado a la tierra, no nos vamos a separar de nuestro barroco guaraní. Es importante destacar la colaboración del coro universitario dirigido por el maestro Emilio Rochol, quien también director del teatro lírico nos ha puesto a disposición todo lo que tiene que ver para que este espectáculo sea de magnificencia, con este equipo del ballet folclórico del Parque del Conocimiento unidos a esta impronta de la Compañía de Arte. ¿Esto tiene fecha de estreno? Sí, el día 26 a partir de las 21 horas vamos a abrir este espacio con momentos que tienen que ver con ocupar todos los rincones del teatro, la gente se va a encontrar desde antes de entrar ya aquí al teatro lírico, con escenas y situaciones que después las va a ver desarrolladas en el escenario. Así que prometemos una noche mágica que tiene que ver con los acentos nuestros, nuestros acentos populares, desde una visión de alto vuelo y de contenido para sentirse reflejado con lo que tiene que ver con nuestra sangre y también emocionados al mismo tiempo con las cuestiones que tienen que ver con la fe y la Semana Santa.